¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo te muestré muy bien. Mirad qué look más chulo me he hecho hoy, tonos negros con mucha purpurina, mucho brillo, brillo como me gusta a mí, esto es porque me lo habéis pedido vosotros y vosotras, y yo a la medida de lo posible que puedo, lo hago, ya sabéis que yo no soy maquilladora y hago lo que pueda, me ha salido como me ha salido, pero espero que me haya salido bien. He utilizado muchísimos productos y ya está, suscríbete si no estás suscrito, dale un dedico arriba y si llegas por aquí, por casualidad, pues suscríbete, que es gratis, no tienes que pagar nada. Bueno, os lo he dicho, que ahora diré los productos que utilizo y ya está. Si es así, pues que... Y me ves... Bueno, ya no estás viendo, pero ves paso a paso. Bueno, os lo he dicho, me ha gustado muchísimo hacer este vídeo y ya está, que nos vemos al final del vídeo. Muchos besos, cuqui. Hola mis cuqui, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo también estoy muy bien, como podéis ver. Si eres nuevo en el canal, o no vuelvo, suscríbete si no te has suscrito. Me llamo Ermi, por si no lo sabéis. ¿Qué deciros más? Si habéis llegado por aquí por casualidad, de las casualidades, suscríbete. Es gratis, no tienes que pagar nada. Dale un botoncito, que es gratis. No hay que pagar nada. Totalmente gratis. Dale un dedico arriba, la verdad es que me hace muchísima ilusión. La verdad, las cosas como son. Activa la campurita que ponga todas, si no os perdéis ninguno de mis vídeos. Y os dejaré por ahí mi Instagram, por alguna de la pantalla sabrá. Bueno, ¿qué deciros hoy? Hoy os traigo un maquillaje con muchos productos de todas las marcas. Así que os voy a decir los productos que voy a usar, porque después con el vídeo, con la musiquilla, voy corriendo y no se ven los productos. Bueno, me voy a poner los parches, estos, que son del Primán. Para mí que valen un euro con cincuenta o dos euros. Son unos parches para sujetar las sombras, para que no te se queden por aquí abajo. Porque, la verdad, ponéis el maquillaje, ponéis el correcto. Después ponéis la sombra, ya que la sombra se caiga aquí abajo. Da un coraje. Da muchísimo coraje. Y encima voy a utilizar purpurina, o sea, pero me va a caer por aquí. Prefiero ponerme mis parsecicos y ya está. Y, ¿qué deciros más? Pues eso, que voy a utilizar de primera. Voy a utilizar esta prebase de Maybelline, que es la Studio Print, la rusa. La base de maquillaje de Katrin. El corrector de Katrin, el camuflaje. Para las mejillas. Muy chulo. La vela está muy chulo. De Mercadona. El color. Para el contorno. También de... ¿Esto lo he dicho del Mercadona? No. Este es del Primaz. No sé ni lo que digo. Este es del Primaz. El contorno también del Primaz. Mira. El contorno también del Primaz. El iluminador. También del Primaz. También del Primaz. Que me encanta. Mucho ligero. Va a llevar el... Los... 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 Los pintales. Que los pintales son de todos lados. De todos lados. Son de los chinos. De AliExpress. De... De... ¿Cómo se llama esto? De... 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 De Primaz. Son de todos lados. La prebase para... Son... Para... La prebase para las pestañas de Maybelline. La... De Medellín. También. Para que aguante... La purpurina. En la sombra. Voy a poner... Este... Este pegamento de glitter. De W7. Voy a poner este pigmento. Dorado. Dorado. De... De Primaz. Este delineador. Para la línea de abajo. De Medellín. Y para hacerme rabillo de la... De arriba. Este... Del Primaz. La barra del avión. Voy a poner... Mura. Y a ver ahí... El look que voy a hacer. Voy a utilizar... La paleta de som... La paleta de sombra. Esta. Esta. Es de... Makeup. Esta. Que la tendré como hace ya... No sé ni cuánto ya la tendré. Pero mirad. 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 Esta. Tiene su espejo. Esta novia. Y de pigmento. Voy a utilizar... Esta paleta de taxi. De W7. Que tiene... 25... Pulpurina. Que me encanta. Bueno. Si queréis ver... Todo este... Este tinglao que voy a hacer. Quedaros. Y la vais. Así que... Vamos a empezar con el vídeo. Y espero que os guste. Si. 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 Vamos a empezar... Que tal y suj wa... Simplemente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y me salió mucho, 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 mucho de mi zona de confort. Gracias por ver el video. Me encanta. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el video. Si es así, dadle un dedico arriba, compártelo en vuestras redes sociales, así llegará más gente. Suscríbete, suscríbete si no estás suscrito. Y si estás suscrito, mirad la suscripción, porque YouTube no hace la puñita. Hay veces que nos quita la suscripción. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el video. Cuidado mucho por ver el video. Cuidado mucho por esto del virus, que esto no ha terminado. Y ya está. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Kuki.